Vos por aquí, yo por otro lado ¡Esa! Buscando cuentos desconocidos Que como ovillos muy enredados ¡Uy, qué enredo! Por los caminos se han escondido Pero los hilos Cuando se encuentran Llegando a un punto Tejen la vuelta, tejen la vuelta Pero los hilos Cuando se encuentran Llegando a un punto Tejen la vuelta Volver es dulce Adiós solo un momento Mañana el sol Te contará otro cuento Mañana el sol El sol te contará Mañana el sol Te contará otro cuento Mañana el sol La vuelta, tejen la vuelta, tejen la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.